Mi nombre es Malcom Young Ross de Slam City. Saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas, 2 días, 3 euros, un par de días. Entonces, ¿qué es lo que entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Por Dios, pues, a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Estilo, por supuesto, lo lo haceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos otra vez. Esperad que voy a cargar el juego en cuestión, que ya lo estáis viendo ahí. El amigo Robocop, sí, señor. Vamos ahí. Perfecto. Robocop, Data Ease. Y bienvenidos a la entrega número 17. Ya de los atrás de mi pueblo, seguimos en la cafetería, discoteca, yoga. ¿Veis ahí? 1988. Licenciado, Data Ease, licenciado por océano. Ojito, ¿eh? Ojito. Bueno, es un juego que Robocop, película excelente, de Polverhover. Impresionante. Máquina arcade absolutamente acojonante. Y los juegos de Ocean para ordenadores, tanto de 8 como de 16 bits, flipantes. Así como la versión de... Game Boy, de Game Boy para la NES. Os aconsejo que echéis un vistazo en el canal, porque estos juegos han sido tratados ya en bastante profundidad en lo que a microordenadores se refiere. Y hoy lo que vamos a ver aquí es el arcade. Un arcade que tuvo muchísimo éxito. Un arcade que tiene su continuación al salir la segunda parte de la película, Robocop 2. Existe un Robocop 2 también de Data Ease. Es más tipo beat'n'up, sumándose ahí un poco a la moda del beat'n'up, más que como este arcade. Pero, que es igualmente muy bueno, yo me quedo con este. Si me dais a escoger entre el 1 y el 2, yo me quedo con el 1, claramente. Aquí tenemos a una Data Ease, en estado de gracia, en estos últimos años de los años 80, tenemos potentísimas arcades como este Robocop, como Sly Spy, como Dragon Ninja. Quiero decir, aquí nada podía fallar y efectivamente nada falló. Decir que en ordenadores este juego tiene una mecánica similar, pero diferente al arcade original, pero en 16 bits, en los ordenadores de 16 bits, Amiga y Atari ST, sí que se parece más al arcade original, ¿vale? Al arcade de Data Ease, aunque parece ser que la licencia, como visteis ahí, como veis ahí en la, como visteis aquí en donde pone las letras de Robocop, en el menú de inicio, ¿no? La licencia era de Oceán, que le cedió los derechos, en este caso a Data Ease, para que hicieran esta magnífica versión arcade. Un juego que tuvo muchísimo éxito aquí, duró mucho tiempo, la máquina no la quitaron a la pena, en cambio se comió muchas monedas de 5 euros, pero de la que yo tengo que confesar que es un auténtico paquete. A mí me parece muy difícil este juego. Así como en Sly Spy, que yo no lo jugué aquí, lo jugué en un pueblo de al lado, y en Dragon Ninja sí que manejo, aquí en Robocop no manejo una puta mierda las cosas como son. Y bueno, todo será que diga esto, y sí que me salgo una partida, pero como muchos, os podré llegar a la segunda fase ya forzando la máquina. Segunda fase, tres fases ya, máximo, o mucho. Pues nada gente, que Robocop, bueno ahí lo veis, es que es excelente, es excelente esta conversión. Robocop que puede saltar, ojo ahí. Vamos a echarnos 5 duretes, y le damos ahí. Con intro y demás, ahí vemos al amigo Murphy masacrado por los malotes. Una intro que va volada, no te da tiempo ni a leer lo que trae. Aquí al principio vamos con los puños, no podemos sacar, un botón se usa para disparar y el otro para saltar. Un salto un poco, que veis que tiene esta suspensión. Porque al ser pesado Robocop, pues bueno. Y es aquí ahora cuando él saca automáticamente la pistola. Y podemos apuntar y disparar en cualquier dirección que se aprecie. Cuidado con los de la ametralladora, porque baja la energía que lo flipáis. Baja la energía que no os lo podéis ni imaginar. Estos son los ítems típicos que podemos encontrar por el juego, como el triple disparo. Vamos allá. Cuidado con las granadas también. Vale, aquí nos sale ya ED209. Tenemos que darle en el coco. Fijaros ya lo que me bajó el perraco de él. Y es que este disparo es una mierda, el triple. Ahora es cuando yo le puedo dar matraca. Y esto por ejemplo, en los ordenadores de 8 bits no sale, pero en los de 16 bits sí que sale ED209 dándonos por culete al final de la primera fase. Iba de puta madre la energía y ya veis que lo perdí prácticamente todo. ¿Y cuál es el problema de este juego? No sé si que veis ahí. No tenemos energía. Ahí nos da. Por rescatar a la mujer esta. Pero no repone ningún momento de energía. Ahí veis que me mete caña el amigo este de la motosierra. Esto es un barato muy potente. Aquí lo que tenemos que hacer es, aquí sí que controlo más o menos. Es esperar a que salgan de dos en dos para no desperdiciar las balas. Porque veis que las balas tienen... Aquí volvemos a reponer un poco de energía. Y cuidado con la metralleta otra vez. Porque estos son muy... Cabroncetes. Vamos a ver si le podemos dar desde aquí, efectivamente. Cogemos el triple disparo. Que a veces está bien, pero otras veces está mal porque con el triple disparo no puedes dar... Mucha caña. ¡Uf! No he pillado de mi lado. Vale, aquí tenemos el enemigo ya. Hay que darle otra vez como ahí. Porque si veis si me quedo... Si no salto... Simplemente no le doy. Pero cuidado porque ahora salen malosos, eh. Aquí nos acaba el festival del humor. Bueno, y consigo pasar de fase. Pero vamos, no penséis que manejo. Porque ya lo dije al principio del vídeo. Esto será casi lo máximo que veáis aquí. ¿Veis que es excelente? Una jugabilidad tremenda. Prueba de bombas. Aquí en Robocop, vale. Mira, nos toca ahora. Se combinan estas fases con fases de bonus. En las que debemos de disparar a todo lo que se mueve. Fases de bonus que no tenemos tampoco en las excelentes conversiones de 8 bits del juego. Las que destaco en especial, por encima de todas, la de Spectrum. Que bien analizó en un microjuego con ese... El amigo Jorge Brácula. Mando un saludo desde aquí. Es una de sus películas favoritas. Bueno, pues... Lo que doy yo a los blancos y nada. 40 hits. Bueno, 88%. Tampoco estuvo tan mal. Esto no sé si nos subirá la energía. Ahora que lo pienso, no lo recuerdo bien yo. Llevo tiempo sin jugar. Sí, efectivamente. Le conseguimos un porcentaje potente. Y vamos a ver qué tal se nos da la siguiente fase. Aunque me imagino que no muy allá. Aquí son unas cintas transportadoras de estas. Aquí tenemos la famosa papilla. Que nos da... ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esto sí que lo teníamos también en 8 bits. Pero he perdido... Prácticamente toda la energía. A ver si puedo recuperar peso. ¡Uf! Aquí tengo que subir en manual. ¡Uy! Y ahora cómo puedo bajar yo... Ah, vale. Baja solo. Vale, vale. Ya no hay nada para coger. Comí ni los mocos. Bien. Recupero un poco de energía con la mujer esta. Cuidado, ¿no? Deje... Alme la... Hostia, esto me acuerdo. Me acuerdo yo de verlo en su día. ¡Uf! Ah, aquí... Bueno, pues nada. Tampoco voy a... Voy a jugar a otra partida, ¿vale? Porque... Vamos a grabar ahí como siempre. Con el archivo highscore.dat se pueden almacenar todos los récords independientemente de si la máquina tenga o no para grabarlos, como es el caso de las máquinas de NeoGeo, que ya sabéis que sí que guardan ellas automáticamente los récords. Así que nada, hasta aquí llega mi participación en este nuevo programa de los arcades de mi pueblo. Llega mi participación en Robocop. Echarle un veo a la máquina, supongo que la conoceréis todos. Bueno, dejáis en los comentarios vuestras opiniones, vuestras experiencias con el arcade original. Pero echando un veo también, si no lo conocéis, a las versiones de Ocean, ahí lo veis, Ocean Software, licenciado de... Es la que le cede la licencia a DataEase. Aunque pueda parecer lo contrario, que siempre Ocean hacía conversiones de las máquinas arcade, pues en este caso es Ocean el que tiene la licencia y es el que se la cede a DataEase para que haga este excelente arcade que ya digo. El juego, junto con Sly Spy y Dragon Ninja, son un trío de arcades que a mí personalmente me gustan, pero muy mucho. Que le echéis un veo también, que era lo que os quería decir a las versiones de ordenadores, porque son buenísimas. Sobre todo esa de Spectrum y la de Anstrand CPC, lucen por encima de todas y también la de Amiga no está nada mal. No está nada mal, ya digo que se parece más al arcade que a lo que son las versiones de 8bis. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle caña al arcade, chavales. Adiós.